Porque mira, la Fiscalía de Delitos contra el Lavado de Dinero del Ministerio Público llegó ayer a Casa Presidencial en este confuso operativo para secuestrar documentos de Estado, del Estado Mayor Presidencial. Era como decían ellos, dependencia que no existe desde el año 2003. Y eso fue lo que generó la controversia que no dejaron de parar los mensajes en las redes sociales. Bueno, informó Orlando Ramírez, Secretario Interino de Seguridad. Por esa razón, las autoridades del Ministerio Público ingresaron a este lugar y al constatar que no se encontraba ahí la información que buscaban, fueron referidos al cuartel de Matamoros, donde realizaron la diligencia. Tanto las AAS como el portavoz presidencial aseguraron que la orden de allanamiento tenía una dirección equivocada, mire. Mientras tanto, el vocero presidencial anunció que en todo momento colaboraron con el Ministerio Público en esta diligencia. Ellos traían una orden de allanamiento. Al revisar la papelería, no correspondía esta orden a SAAS como institución ni a las oficinas administrativas, las cuales ellos estaban solicitando. Diferente a este tema, ahí lo teníamos las declaraciones también del vocero de la presidencia, que bueno, él comenta que en todo momento estuvieron colaborando con los agentes del Ministerio Público en esta confusa diligencia, como ya lo hemos indicado, porque desde el 2003 esta dependencia no existe.